A continuación, protagonista la agrupación musical de Masarrocho, es una gran banda de música de una pequeña pedanía de apenas 2.000 habitantes que está situada a 8 kilómetros de la ciudad de Valencia. Fue fundada en 1992 y desde el pasado año 96 participa regularmente en diferentes certámenes. Estuvo este mismo año, 2010, en el Certamen Provincial de Bandas de Valencia y su actuación comenzó con un bonito pasodón. Estuvo este mismo año. Estuvo este mismo año. Estuvo este mismo año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias!